Con el permiso de la mesa directiva. Para los diputados trabajo desde su casa y para más de 55 mil trabajadores, adiós a sus derechos. Esto fue lo que aprobó el día de ayer para que nosotros trabajemos por Zoom y que se les quitó el dinero a los trabajadores del Poder Judicial. Así, ustedes que solamente tienen que venir a trabajar dos días de la semana, podrán no hacerlo y seguirán manteniendo sus privilegios enviáticos. Se adueñaron de recursos que tienen nombre y apellido. Que no son suyos, que son de los y las trabajadoras. Sus ahorros y derechos ganados que pertenecen a miles de familias. Entramos nuevamente en estos periodos de sesiones maratónicos para apurar aprobaciones irreflexivas y no asumir el costo político de la arbitrariedad. Hoy, la mayoría en esta Cámara busca aprobar modificaciones a la Ley Federal de Derechos para seguir desviando el dinero de todas las necesidades al Tren Maya. Un tren que hemos cuestionado no sólo por los daños ambientales que ha generado y seguirá generando, o porque no se consideró a las poblaciones desplazadas, sino porque la obra no se ha ajustado ni cerca del presupuesto que fue aprobada para ello. Hoy cobramos impuestos a quienes visitan nuestro país. Ese dinero se usa para promover más turismo y para atenderlo. Uno de los sectores que más bonanza genera en nuestro país y que necesita más atención. Reafirmamos que no estamos de acuerdo en que se le asignen más recursos públicos al Tren Maya a través de un fin de comiso sin estructura y a cargo de la defensa nacional. Es decir, más militarización de actividades en retimento del servicio civil y de la opacidad. La propuesta que hoy nos hacen propone destinar todo ese dinero al Tren Maya. Un proyecto que vivirá del subsidio del Estado y que le quita a temas prioritarios para el desarrollo de nuestro país. Según el IMCO, al cierre del 2024, su costo será 3.3 veces más alto que lo que se presupuestó en un inicio. En Movimiento Ciudadano no vamos a apoyar con nuestro voto ese uso caprichoso de recursos. No seremos cómplices de este dictamen. Hagamos las cosas distintas. La forma en que el gobierno gasta los ingresos habla mucho de sus prioridades. Hoy, con estas modificaciones sobre el destino de lo recaudado, se confirma que a este gobierno no le importan los temas trascendentales, como la educación, como la seguridad y como el medio ambiente. No les importa dejar un legado para tener un piso parejo. Les importan los proyectos para tapar la ineficiencia con un tren y una refinería. Desde la bancada naranja, alzamos la voz para que se cambie el rumbo y se apruebe una ley de derechos que beneficie. Ayer le dimos la espalda a la ciudadanía. No lo hagamos de nuevo hoy. Muchas gracias. Gracias, diputada.